¿Están dando esto? Ah, están todos ahí, no los había visto, perdón Vamos a aprovechar los últimos rayos de luz Todos ustedes le hablo El público lo tenemos atrás Vamos a ver qué sale Atentos Si una estrella más cayó Desde el cielo llorará Si una tierra, la maluna y luz Este mar se acercó Si un beso es uno más Esta boca espera Si una campana no suena El silencio se durmió Ya están las flores Al sol Juegan y juegan Y juegan Al amor Si ella Hace el flor De irme olvidando Todos los ojos Si otro árbol destruyó Si otro árbol destruyó Y el verano mueró Si la tierra, el viento Es la luz Que aquí paró Si un año más pasó La vida es más corta Si no sacudes al tiempo Y un intento queda en vos Ya están las flores Ya están las flores Son Y juegan Y juegan Y juegan Sin pensar Al amor Si un año más Si un año más Si un año más Hace flor De irme olvidando Todos los ojos Un poco Oh 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 Amén. Amén.